Muy buenas tardes para quienes nos acompañan el día de hoy en este espacio de encuentro a propósito del descubrimiento de los recursos electrónicos que ofrece la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Agradecemos a todos los asistentes por atender a esta invitación y también a Usalibros por permitirnos conectar con ustedes como compañía experta y conocer de la mano de quienes desarrollan estas herramientas y por supuesto las gestionan a nivel local para poder descubrirlas de manera más apropiada, con mejores técnicas y con aquellas recomendaciones y virtudes que sugieren un mejor uso de esta herramienta. La intención de la sesión de hoy es hablar acerca de Digitalia Hispánica, un recurso electrónico que soporta libros y revistas en el contexto digital. Y para esto contamos con la fortuna de recibir la inducción por parte de Sergio Andrés Gómez-Guiral de Usalibros, a quien le damos una calurosa bienvenida y un agradecimiento nuevamente por acompañarnos en este espacio, Sergio. Muchas gracias. Yo estaré muy atenta, por supuesto, a las inquietudes que podamos resolver desde la biblioteca que se dirijan a través del chat y también estaremos por allí muy pendientes a las inquietudes dedicadas exclusivamente a Digitalia. Sergio, ¿me escuchas? Hola, Laura. Sí, te escucho. Nuevamente, muchísimas gracias que tenía el micrófono silenciado. No, tranquila, no te preocupes. Se van a dar cuenta que esto es una plataforma muy fácil de manejar, muy práctica, muy intuitiva. Aquí no hay botones ocultos. Todo lo tratamos de diseñar de la mejor manera para que el usuario, sea experto o no, logre identificar cada una de las herramientas y componentes y sacar el mayor provecho de esto. Estoy completamente seguro que hoy a las 4 de la tarde todos van a quedar expertos en el uso y manejo de la herramienta digital hispánica completa. Entonces, requiero que me habilites para poder compartir pantalla, porque no me sale habilitada. Claro que sí, dame un minuto. Ok. Ya, ya la están viendo, me imagino. Así es. Perfecto. Entonces, si quieres, Lorento, yo voy a ir a iniciar en este momento y cuando haya alguna duda, alguna inquietud, si quieres, me la formulas para yo no estar pues como pendiente del chat y ir procediendo pues con la mayor agilidad posible. ¿Listo? Claro que sí, aquí estaré pendiente del chat y por favor, la participación que deseen realizar es más que bienvenida. Muchas gracias, Sergio, por esa invitación también. Perfecto, claro que sí. Entonces, como decía Lorento, mi nombre es Sergio Andrés Gómez, me encuentro en este momento en la ciudad de Medellín y soy la persona encargada y responsable de los servicios de formación de usuarios y capacitaciones de los recursos digital hispánica para Colombia y Latinoamérica. Hoy vamos a ver una plataforma denominada Digital Hispánica. Esto es una base de datos multidisciplinaria, con énfasis en ciencias sociales y ciencias humanas. Pero aquí también destacamos algunos contenidos específicos en qué? En arquitectura, en literatura, en arte, en comunicación, en administración, contaduría, básicamente es esto, nuestras fortalezas. Somos una base de datos académica, 100% académica, pero obviamente favorecemos los procesos de acreditación, certificación y evaluación institucional. Actualmente, Digitalia está compuesta por 38.705 títulos, divididos de la siguiente manera, 33.113 títulos en el campo de los e-book y 5.592 para las e-journal. Tenemos como política editorial tratar de incluir alrededor de unos 250 a 300 títulos mensuales. Es decir, que al final del ejercicio del año, perfectamente ustedes van a tener alrededor de unos 2.500, 3.500 títulos nuevos. Y estos, de acuerdo a su clasificación, se van ubicando ahí, ya sea por editorial, por colección, por e-book, por e-journal o por materia. Tratamos de tener títulos muy vigentes, muy actualizados, con el propósito de qué? De siempre estar a la vanguardia y ofrecerle a nuestros usuarios, a nuestros clientes y a nuestros prospectos, pues obviamente una calidad editorial relevante. Componentes o características técnicas. Ustedes pueden acceder en sitio o fuera de él, como lo estamos haciendo en este momento. Tengo entendido que ustedes son 37 sedes, si no estoy mal, es decir, que ustedes llegan a las 37 sedes. Y a nivel internacional, cualquier persona que lo quiera hacer, pues siempre y cuando cumpla los requisitos de acceso que ustedes tengan como política, lo harán. Somos compatibles con todos los lenguajes de programación, específicamente Android y Apple, que son como los que lideran el mercado. No tenemos ninguna restricción con el lenguaje de programación. Y también somos compatibles con todos los dispositivos que haya, ya sea el computador de escritorio, computador portátil, tableta o celular o smartphone. No hay ninguna restricción frente al dispositivo que ustedes vayan a usar. Entonces, ya les indiqué, libros y revistas electrónicas. Somos también compatibles con todas las herramientas de descubridores que ustedes tengan. Desafortunadamente, tengo que reconocerlo, no tenemos la opción de citar al día de hoy. Estamos haciendo algunas mejoras en nuestra plataforma con el propósito que el día de mañana, un futuro muy próximo, ya ustedes puedan citarlo, lo cual obviamente favorecería muchísimo el trabajo de nuestros clientes en el trabajo de la consulta, ¿cierto? Entonces, entremos en materia. Siempre vamos a tener ubicado nuestro contenido en la parte superior de la franja color roja. Nuestro contenido está dividido por editoriales, por colecciones, por revistas, libros y un link de noticias o novedades. Actualmente en Digitalia contamos con alrededor de 207 editoriales en el campo de los e-book. Y en el campo de la SIGURMAL tenemos 189 títulos. A medida que estos van ingresando, pues obviamente se van ubicando en el concepto que haga relevancia. Lo primero que les voy a indicar a ustedes que como tarea, y para optimizar el recurso, es que en la parte superior derecha donde está la silueta, todos... Todos, bueno a mí no me parece porque yo no estoy ingresando a través del sistema de la biblioteca Luis Ángel Arango. Todos aquí donde dice nuevo cliente, vamos a registrar un formulario muy elemental, que es nombres, apellidos, correo electrónico y una clave. A partir de unos cambios que realizamos hace más o menos unos 20 días para acá, cuando ustedes ingresen allí, el correo electrónico lo debemos validar. Es decir, al correo que está ubicado allí, que ustedes registren, que preferiblemente puede ser el institucional, pero como ustedes tienen un público tan diverso, ustedes pueden utilizar un Gmail, un Yahoo, un Hotmail, un empresarial, no importa el correo que ustedes utilicen, siempre y cuando se logueen a través del sistema de bibliotecas de la Luis Ángel Arango. A ese correo, al correo que ustedes ubiquen allí, van a validarlo simplemente haciendo el ecopio a un clic, nada más. Esta operación la deben hacer una sola vez. Y si ya son clientes registrados, también lo deberán hacer una sola vez, en el caso de cuando vayan a efectuar las descargas. ¿Por qué lo quisimos hacer? Para garantizar mayor seguridad para nosotros y para nuestros clientes. Y de hecho, casi todas las plataformas y todas las apps que están desarrollándose en este momento en el mercado, están generando la... o generan pues la opción de la seguridad, que es validar el correo electrónico que se acaba de registrar. Cuando ustedes lo ingresen, le decimos ingresar, y inmediatamente en esa parte superior derecha va a aparecer el nombre con lo que ustedes se registraron. Ya sea Mario, Dayana, Angélica, Carlos, César. En este caso, esta cuenta se denomina capacitaciones. Por ser una cuenta demo, tiene unas herramientas que a ustedes no les va a presentar allí. La cuenta administradora podrá acceder en tiempo real a todas las estadísticas de uso y consulta por libro y materia y revistas, entre otras condiciones. Pero a ustedes los usuarios finalmente no les va a permitir esto. Solamente les estará facilitando la historial de préstamos, mis listas y la creación de un usuario adicional. Entonces, vamos a entrar a lo que nos compete. Editoriales. 207 editoriales. Estas aparecen aquí en orden alfabético. Sale la carátula a full color de un título de esa editorial, el nombre de la editorial y el número de títulos disponibles. Empezamos por ACBF Editorial, Agua Clara, ACAL, Alba Editorial y así sucesivamente. Aquí vamos a presentar las 207. Te resulta que yo no sé qué significa ACAL. No tengo ni idea qué es esta editorial. Nunca la había escuchado en mi vida. Primera vez. Entonces, simplemente le hacemos doble clic al nombre de la editorial o a la carátula full color de ese título cualquiera. Y aquí me va a hacer una pequeña descripción de lo que vamos a encontrar en esa editorial. Nos dice que Ediciones ACAL nos ofrece contenido en el área de las humanidades, arte, política, pasando por la historia, antropología, filosofía, economía, cine o música. Como se pueden dar cuenta, es una editorial muy amplia, muy completa también en todo el campo de las humanidades. Y aquí sí vamos a encontrar ya la carátula full color de ese título, el nombre del título, del e-book y los autores o autor o autor, diversos autores. Vamos a encontrar también en la parte inferior el link de navegación que nos permite página por página o ir a rango de página o ir a la última página. Aquí, como indica, tenemos 600 títulos disponibles en la editorial ACAL. Hay una palabra muy nuestra, muy latina, muy colombiana. ¿Y cuál es esta? Cacharrear. Los invito a que cacharriemos. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera muy empírica. Haciéndole doble clic a estos íconos, a estos links, para tratar de identificar y conocer cada una de sus funciones. Lo mismo pasa con el campo de contenidos. Hay editoriales que no conocemos, ojalá ustedes que trabajan en el campo de la bibliotecología lo pueden hacer con mayor relevancia, con mayor ahínco. Aquí vamos a destacar, por ejemplo, Anagrama, que es una editorial bellísima, muy importante en el campo de las humanidades, de la historia, la sociología, y así sucesivamente. Vamos a encontrar alrededor de 25 editoriales que no aparecen con otras plataformas académicas. Solamente, y ese es nuestro valor agregado, aparecen única y exclusivamente en Digitalia y Pani. Vamos a encontrar también diversos fondos editoriales. Entonces, aquí, ¿qué destacamos? Por ejemplo, Calambur, que es una editorial propia para, básicamente, en el campo de la filosofía, la antropología y la tecnología. Vamos a encontrar también el Fondo de Cultura Económica. Vamos a encontrar Digitalia Publishing, que es una editorial exclusiva para aquellos docentes o investigadores que no tienen dónde publicar y lo pueden saber a través de Digitalia Publishing. Tenemos Dickinson, que es maravillosa, que ustedes, estoy completamente seguro, la conocen y la identifican. Eco Ediciones, una editorial colombiana, ¿en el campo de qué? En el campo de la administración, de la economía, de la contabilidad. También vamos a encontrar Edición Digital, Ediciones Antígona, Ediciones B. Vamos a también encontrar aquí Oveja Negra, que es una editorial que conocemos la mayoría de los colombianos, muy actualizada, muy vigente, muy pertinente y muy relevante para la situación política y social colombiana. También vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, ya con los fondos editoriales Ediciones Unaula, Ediciones Unimagdalena, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, entre muchas otras. Ediciones Universidad de Navarra. Pero ya al final, al final, vamos a encontrar las editoriales colombianas. Aquí, por ejemplo, tenemos Universidad Pontificia, Universidad Javeriana. Voy a seguir descendiendo. Tenemos, por ejemplo, en el campo del diseño, Gustavo Guili, que es una biblia para todo lo que tenga que ver con las artes, con la arquitectura y el diseño. Y aquí vamos a encontrar ya las colombianas. Tenemos, o las que se destacan. Universidad Autónoma del Occidente de Cali, Universidad Católica de Chile, Universidad Central de Bogotá, Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, Universidad de la Sabana, Universidad de la Salle, Universidad de los Andes. Miren, de ellos tenemos 467 títulos disponibles. Universidad del Cauca, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, del Valle, Universidad del Bosque, Universidad Externado de Colombia. Por ejemplo, ellos tenemos, los que saben, ellos tienen la producción más importante, significativa y representativa en el campo del derecho en Colombia, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Piloto, y ya muy próximo ingresa la Universidad Eafit de Medellín y la Universidad también Luis Amigo de Medellín. Entonces, podemos determinar que este, esta variedad de editoriales, de estas 207 editoriales, y casi 25 editoriales exclusivas para Digitalia, nos convierten en un medio ideal de fuente de información y consulta académica e investigativa para nuestros usuarios. Ustedes ya saben, simplemente es hacerle doble clic, voy a hacerle, por ejemplo, a Siglo del Hombre, no, me fui para Siglo XXI, hago doble clic, esta pequeña descripción permite copiar y pegar, si la tengo que llevar a una ficha bibliográfica, y aquí encontramos ya visualmente, forma muy fácil, intuitiva, el título que queramos acceder a él. Ahora vamos a pasar a colecciones. Actualmente Digitalia está compuesta por 22 colecciones. Como ustedes se dan cuenta, si yo ubico el mouse en Editorial y en E-Journal, no se me desplazan ventanas emergentes, a diferencia de colecciones e e-books. La sugerencia es cuál? Siempre hacerle doble clic a estos links. Siempre. ¿Por qué? Porque así podemos acceder a la información de manera mucho más clara, en una presentación visualmente hablando, mucho más agradable y más práctica para acceder a ella. Entonces ya descartamos Editoriales, vamos a hacerle doble clic a colecciones, y aquí van a aparecer, como les decía, en forma visual, visualmente mucho más agradable y fácil de entender. También aparecen en orden alfabético, y estas 22 colecciones son Arquitectura, Arte, Colección de Estudios Caribeños, Cine, Comunicación y Periodismo, Económicas y Empresariales, Educación, Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Revistas Históricas de España, Historia, Lingüística y Filología, Estudios Latinoamericanos, Derecho, Estudios de Literatura, Medicina, Filosofía, Ciencias Políticas, Psicología, Religión y Mitología, Ciencias Sociales, Sociología, y Estudios Críticos de Literatura Española. Estos son, pues, nuestro criterio de catalogación al día de hoy. Esperamos también realizar unos cambios en corto plazo, enfocando unas nuevas rutas de conocimiento, o haciendo una, digamos, una suscripción paralela para ciertas temáticas especializadas. Nos lo han solicitado algunos clientes, obviamente los escuchamos, y estamos, pues, en pro de hacer esas mejoras. Les decía al comienzo, somos muy fuertes en el área de las ciencias sociales. Entonces vamos a hacerle doble clic a nuestra fortaleza, a esta colección, le hago doble clic, y me indica que tengo 4,996 títulos disponibles en la colección. También carátula, full color, nombre del título, autores o autor. Y así sucesivamente. También vamos a encontrar, ¿qué? La barra de desplazamiento inferior numérica, el INDE siguiente o el INDE último. Insisto, pues, siempre es nuestro esquema de presentación. No van a encontrar otro. Entonces lo que me interesa, por ejemplo, es este título, manual del productor audiovisual, por ejemplo, le hacemos doble clic, y me indica este esquema. Sale la carátula, el nombre del título, estudio sobre los medios, periodismo, televisión, radio, ta, ta, ta. Aquí sale la metadata de este título. Ustedes muy bien saben que la metadata, la descripción genérica del título, sale con el autor, el editor, la colección, el registro ISBN, el lugar de publicación, el año de publicación, y el número de páginas. ¿Qué pasa? Este número de páginas que me determinan. Nuestros contenidos en la plataforma son full test, es decir, texto completo. Ustedes no van a encontrar los títulos fraccionados, capítulo por capítulo, o tabla de contenido, o solamente un abstracto resumen. No. Cuando acceden y hacen clic a uno de nuestros e-books o a uno de nuestros e-journal, siempre, sin excepción, van a ingresar al título completo. Posteriormente vamos a encontrar los visores que están disponibles en el título. En este caso particular para este título, el visor es visor online, visor de audio, la descarga, sale una pequeña descripción de lo que vamos a encontrar en el libro, y una tabla de contenido netamente informativa. Como pueden evidenciar, esta tabla de contenido es muy clara, es muy completa, y también permite el copy-paste, permite copiar y pegar y llevar a una ficha técnica. Esta parte de presentación la hemos denominado nosotros democratización del contenido abierto. ¿Qué significa? Le estamos ofreciendo a nuestros usuarios la mayor cantidad de información posible. ¿Para qué? Para que él determine y juzgue si prosigue con la usabilidad del recurso, si le sirve, si le complementa, si se adapta, bueno, cualquiera que fuera. Entonces, la información democrática de contenidos. También vamos a encontrar otros visores, ya los vamos a ver, pero por lo general, este es nuestro esquema. Visor online, que es el mismo PDF, el visor de audio, y la descarga. También tenemos otro visor, que es el EPAF, que va a estar solito, o va a estar también aquí acompañando tanto el online con el audio, o no vamos a tener ningún visor, y solamente va a aparecer la descarga. Esta forma de presentación no depende de nosotros, depende única y exclusivamente del editor, quien nos dice a nosotros, quiero que cuando me presenten o me visualicen mis contenidos, lo hagan de la siguiente manera o de la siguiente criterio. Y obviamente nosotros cumplimos las exigencias de nuestros proveedores. Entonces, básicamente, este es casi el 85% de la presentación de nuestros contenidos online, visor de audio, y la descarga. Por eso, y disculpen que sea tan repetitivo y reiterativo, es fundamental que ustedes, cuando ingresen a la biblioteca Luis Ángel Arango, se me logueen. ¿Por qué? Porque cuando se logueen, van a tener acceso a cuatro componentes fundamentales. ¿Cuáles son estos? Primero, la descarga. Sin loguearse, no podrán descargar. Dos, la creación de bibliotecas o listas individuales. Tercero, la personalización del recurso con el nombre de ustedes. Y cuarto, las herramientas complementarias en el visor online, que ya las vamos a ver, que son qué, la impresión de documentos, la búsqueda, la creación de marcadores y anotaciones. Sin eso, sin ese logueado, no podremos acceder a estos cuatro componentes que son lo que realmente nos va a facilitar la vida al interior de digital y hispánica completa. Aquí estamos viendo un ejemplo cualquiera en el campo de las humanidades. Les dije también, literatura para nosotros es supremamente importante y estamos ayudando muchísimo a las universidades en su plan lector a través de la situación que generó la pandemia. Entonces hay universidades que ya están, yo no voy a utilizar la palabra obligando, pero sí están trabajando fuertemente con su personal para que los estudiantes y docentes potencialicen la lectura. Entonces algunas están relacionando que deben leer un libro al mes, otros dos. Incluso hay universidades que están exigiendo hasta tres y cuatro lecturas de un libro mensual, de cuatro libros mensuales. Vamos a hacerle doble clic a esta colección y tenemos nueve mil cuatrocientos veintidós títulos disponibles. Los títulos disponibles solo en literatura que para ustedes es fundamental. Lo mismo carátula full color. Aquí que sale la barra de desplazamiento numérico, linde siguiente o linde último. Entonces, no sé, uno de los buenos del reino homenaje, no sé, vamos a hacerle doble clic, por ejemplo, a este título y el mismo esquema de presentación. La descripción, copiar y pegar, la tabla de contenidos, solamente informativa, no lo olviden. La metadata, los visores y la opción de descarga. Les dije también al comienzo, muy fuerte para nosotros todo lo que tenga que ver con, recuerden, arquitectura y arte son dos colecciones que son muy representativas para nosotros. Comunicas, por ejemplo, económicas y empresariales. Vamos a hacerle doble clic y de ellos tenemos mil seiscientos trece títulos disponibles. Entonces, 100 preguntas básicas sobre ética de la empresa o tsunami digital, le hacemos doble clic y lo mismo. La descripción, tabla de contenido, la metadata, los visores y la descarga. Algunas presentaciones, también es verdad, no les va a presentar, por ejemplo, la descripción, pero la inmensa mayoría de nuestros títulos es el esquema, la presentación de la descripción con su tabla de contenidos. Si ustedes me preguntan cuántos títulos no tienen la descripción, es una cantidad mínima. No sobrepasamos más o menos 100 o 120 títulos. Ya es una cuestión que el área técnica está simplemente adelantando para poder ofertar toda la información posible en la visualización inicial. Les recuerden, tenemos 22 colecciones disponibles para ustedes. A mí particularmente hablando, me encanta el cine, de Agoble, Cliac Cine, y tenemos 574 títulos de ellos. 50 años de robaje, 50 años de urte y arduén. Aquí están los visores, online, audio, descargas, descripción, tabla de contenido, y la opción de exportación del título. Y así sucesivamente. Ahora vamos a pasar al componente de los e-Journal, para que ganemos tiempo. En e-Journal, cuando la haga doble clic, vamos a encontrar 13 categorías. De estas 13 categorías, solamente tres están únicas y exclusivamente en el campo de las e-Journal, no de los e-Books. ¿Por qué? Ustedes bien saben que lo que es agricultura y alimentación, ciencias básicas y experimentales, y ciencias biológicas, preferiblemente la producción literaria de estas se realizan en el campo de los e-Journal. Pero obviamente el resto, como arte, economía y empresa, geografía y medio ambiente, tecnología, ciencias sociales, psicología y educación, literatura y lingüística, ciencias jurídicas, historia, y medicina y ciencias de la salud, también las vamos a encontrar, ya sea en e-Journal como e-Books. Ojo, no estoy diciendo que los contenidos de economía y empresa aquí sean exactamente los mismos en e-Book. No, son cosas totalmente distintas. Una cosa es la presentación en e-Book y otra cosa muy distinta a la presentación en e-Journal. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa, por ejemplo, son algunos títulos en e-Journal. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, aquí al campo de las, no sé, de las artes. Le hago click a artes, y aquí están los títulos disponibles para artes. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, archivo español de arte, tiene 35 títulos. Hago doble click, sale aquí toda la descripción de esa editorial, y me dice que tengo títulos disponibles desde el 2011 al 2019. Disponible en la última, el 367. Le hacemos doble click, y aquí sale la metadata, la carátula full color, el visor online, el visor de audio. También que vamos a presentar acá, la descarga, tabla de contenidos, y como se dan cuenta, aquí sí no hay una descripción. En algunos casos sí, en otros casos no. Entonces, entremos a otro componente, por ejemplo, este es el de arte, entremos a ciencias sociales. Entro a ciencias sociales, hago doble click, y estos son los títulos que tengo disponibles. Aquí sale pues, antropos, cuadernos de cultura crítica, y acá está, antropos, boletín de información y documentación, huellas del conocimiento, hacemosle doble click, por ejemplo a este, y tengo títulos disponibles, desde 1997, hasta el 2012. Recuerden, la medida de la disponibilidad, de los títulos publicados por nosotros, no depende de digital y hispánica, depende única y exclusivamente de qué, del editor, quien nos dice, cómo publicamos, y qué le publicamos. También aprovecho para informarles, que hasta el año pasado, éramos cien por ciento en español, pero también muchos clientes, nos estaban solicitando títulos, en otro idioma, con qué propósito, para el estudio, o afianciamiento académico, de una segunda lengua. Por eso, actualmente somos 99.5% títulos en español. Obviamente, el español es aquí, que el lenguaje predominante, y punto 5 restante, está dividido para inglés, para francés, para alemán, portugués, entre otros. Pero insisto, el español es el idioma aquí fuerte, para evitar esa barrera idiomática. Voy a entrar ya, para terminar el campo de los e-Journal, a ciencias jurídicas, que también es muy fuerte para nosotros. Cuadernos de política criminal, por ejemplo, hacemos doble clic, y aquí tenemos información, desde el 2004, al 2019. Hacemos doble clic, preferiblemente al último, sale la metadata, los visores, la descarga, y la opción de tabla de contenido. Ya dejando el campo de los e-Journal, voy a pasar al e-Books. Les decía, e-Books, si ubico el mouse allí, se me desplaza una ventana emergente. Y hacemos doble clic, y aquí sí va a aparecer 100%, todo lo que hemos denominado nosotros, la columna vertebral, de la base de datos digital y hispánica, en el campo de e-Books, dividido por materias. Aquí ustedes van a encontrar 14 áreas principales, también en orden alfabético. Arte, artes culinarias, crítica literaria, obras de referencia, literatura de ficción, geografía, antropología, filosofía, ciencias políticas y derecho, ciencias tecnología y medicina, ciencias sociales, historia, lingüística y lengua, y artes escénicas. Nos gusta mucho esto, ¿por qué? Porque si yo soy, por ejemplo, profesor o fanático de lo que tenga que ver con la ingeniería, medicina, o estudios culturales, o economía y negocios, pues obviamente mis ojos se van a focalizar en lo que yo soy bueno y estoy buscando información. Economía y negocios, pues le hago doble clic a este campo. Lo que pasa es que este esquema de presentación nos va a permitir y nos va a facilitar interactuar con otras dinámicas y con otras temáticas. Hemos puesto el ejemplo. Les decía ahorita, a mí me encanta el cine, la pregunta es, ¿es que acaso un ingeniero no puede consultar sobre cine? O viceversa, alguien que ama el cine, un director de cine, un actor, no puede consultar sobre colonización, sobre psicología, mitología, o ingeniería. Claro que sí. Aquí también tenemos, por ejemplo, salud, familia y bienestar, familia, mente y cuerpo y espiritualidad, desarrollo personal, autoayuda. No faltará la persona que diga, ¿qué me importa y qué me interesa todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, cuerpo y mente? Eso no es mi clima, no me interesa. A usted no, pero a muchísimas otras personas sí. Cabe resaltar algo y hago una anotación. Nosotros buscamos y pretendemos que a través de la usabilidad de nuestro recurso se establezca un uso común, que se establezca un núcleo familiar, es decir, no solamente para el estudiante o el usuario, sino también para su mamá, para su papá, para sus hermanos, para sus hermanas, todo un núcleo familiar. Obviamente, en el campo universitario de pronto sería mucho más fácil si ya cuando tengamos un público más diverso es un poco más complicado, ¿cierto? Pero el hijo puede estar estudiando economía y negocio, el papá puede ser abogado y somos muy fuertes en el área del derecho y la hermana puede estar estudiando ingeniería, entonces también puede usarla en el campo de su quehacer académico y así sucesivamente. Entonces, este esquema de presentación nos va a facilitar identificar que yo era muy bueno para cosas que no tenía ni idea. Mire, por ejemplo, en la literatura, literatura hispanoamericana, española, italiana, francesa, inglesa, greco-latina, germánicas, cómics. Hoy en día ustedes saben que el cómics ha crecido enormemente para la población juvenil y aquí tenemos una gran cantidad de temáticas del cómics y enfoques pues y títulos del cómics. Entonces, también tenemos literatura de ficción sobre inglesa, francesa, latinoamericana, norteamericana, otras narrativas, poesía inglesa, francesa, portuguesa, española, teatro, teatro inglés, francés, latinoamericano, teatro español, danza, música, teatro. También tenemos muchos títulos de manga. Entonces, esto ha sido una cosa muy chévere que hemos ayudado y complementado muy bueno ese quehacer académico de las universidades actualmente, máximo teniendo en cuenta que los estudiantes y los públicos están desde sus casas. Entonces, aquí no hay excusa para decir que uno no puede combinar perfectamente a través de un plan lector toda una gran cantidad de literatura de cualquier temática con su quehacer profesional, ya sea administrativo, derecho, arquitectónico, agricultura, medicina, entre muchísimas otras. Y este, pues, es nuestro 85% de acceso a la base de datos. La mayoría lo hacen a través de los e-books. ¿Qué les decía? Entonces, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es todo lo que tenga que ver con economía y negocios. Entonces, aquí está. Voy a entrar, por ejemplo, a este libro Zunami Digital, que lo habíamos visto ahorita, y vamos a entrar ya a los visores, uno a uno. Entro al visor online, aquí se presenta completico, anteriormente era hoja por hoja, puedo agrandar el tamaño de acuerdo a mis necesidades visuales, lo pongo más pequeño, ¿sí? Y aquí lo voy pasando hoja por hoja con mi mouse. ¿Cómo se nos presenta también el visor? Te sale en la parte superior lateral izquierda, el nombre del título, el número de páginas en la cual me encuentro y páginas totales, y lo que les decía, tenemos estos componentes. La i, ¿qué será la i? Vamos a mirar, la i es la misma metadata del título, la que hemos visto ya varias veces, también permite copiar y pegar. aquí tenemos los marcadores, como la palabra lo dice, yo puedo ir marcando la hoja que me parece importante y relevante en el proceso de lectura que estoy efectuando. Estos van apareciendo en orden ascendente, por ejemplo, en este momento que me encuentro en la página 10, le digo añadir marcador y él automáticamente aparece. Ya estoy en la página 11, voy a añadir marcador y él aparece. Quiere decir esto, como ustedes se dan cuenta, que yo puedo tener ¿cuántos marcadores? Puedo tener un marcador por hoja. Es decir, que en este caso particular, con este libro Tsunami Digital, yo podría crear 85 marcadores. Pues obviamente no es el propósito, no tiene sentido. Marcar es que, repito, señalar o resaltar una página importante, relevante para mi trabajo de consulta o lectura. También, simplemente con hacerle doble clic al marcador él me lleva allí a la página y si lo quiero borrar, lo borro. Hombre, me equivoqué, claro que lo necesitaba, pues simplemente le digo nuevamente añadir marcador y así sucesivamente. Puedo adelantar, puedo regresar, puedo jugar con ellos, puedo eliminar y puedo volver a crear. Es solo por tener la opción de que nos logueamos al comienzo. Recuerden, vamos a mirar el tercero, son las notas. Me permite crear notas y como lo dice también la palabra, es que es una, es un texto adicional que me va a permitir hacer una representación o digamos una correlación de importancia en ese texto y en esa página particularmente. también aparecen en orden ascendente. Yo le hago doble clic y él me lleva que en la página nueve, ahí lo noté. Entonces, ¿cómo redacto yo las notas? Hay de dos formas, la puedo copiar o la puedo redactar, redactar, redactarla yo mismo y le digo guardar nota. Entonces, insisto, son esas dos formas. En este momento, hasta hace unos días él me permitía copiar y pegar y lo llevaba a la nota. Por las mejoras que estamos haciendo, en este momento tengo deshabilitada esa opción, pero obviamente les va a quedar habilitada para que ustedes copien y peguen en las propias notas. Las notas son supremamente fundamentales y relevantes en el trabajo de lectura y consulta de cualquier título ebook o journal. Sí. Entonces, también puedo eliminarlas y las puedo volver a crear cuando yo quiera. Ya recuerden, van apareciendo en forma ascendente. Pregunta, ¿cuántas notas puedo crear en una página? Indeterminadas, no hay un límite. Y la otra pregunta es, ¿cuántas notas puedo crear en un libro? Tampoco hay límite, indeterminado. Usted ya juega con ello. El cuarto, esas tres rayitas y esos tres punticos, ¿qué es? Esta sí es la tabla de contenido interactiva. Esta sí me va a permitir desplazarme en todo el contenido del título, básicamente. Recuerden, la anterior es netamente informativa, pero esta sí es descriptiva y me permite desplazarme en todo el interior del libro. Y buscador, la lupita. Voy a colocar, por ejemplo, la palabra empresa, la pueden colocar en mayúscula o minúscula, no le pongan tilde, por favor, y él simplemente con ubicarle la palabra, él me lleva a donde debe estar la palabra. En este caso, la palabra empresa está en varias páginas, aquí me dice que está en la página 11. Lo que pasa es que yo no tengo cómo señalar la palabra en este momento, por ahora. También estamos en el trabajo de que tengamos el proceso de la señalización inmediata con la diferenciación por color, pero ustedes lo pueden hacer con los comandos de Windows. Control F, Control F, anótenlo ahí, colocamos la palabra empresa y aquí está, él me la marca, él me la diferencia inmediatamente, tanto en el lateral derecho, y aquí está la palabra empresa, me dice que la encontró en 73 páginas, empresa, aquí está, y él me la señala. Ustedes recuerden, tenemos dos opciones, con el buscador nuestro propio de la plataforma y con la opción de Control F, no se les olvide. Y aquí me falta otro muy importante, pero tampoco está habilitado por ahora, que es la impresión de documentos. Ustedes tienen derecho para imprimir 10 páginas consecutivas en el campo de los e-books, pero en el e-journal sí la pueden imprimir completa. Como son consecutivas, pues obviamente lo importante aquí es cuando ustedes vayan a imprimir, imprimir lo más, lo más relevante, que sería, ¿qué? Dibujos, tablas, gráficos, lo más importante y representativo, no tanto el texto por el texto, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, es un visor muy completo, muy fácil de usar y tenemos unas interacciones muy relevantes con los usuarios. Ahora, vamos a mirar el otro visor, el visor de audio. Este está ambientado también como una opción de PDF. Aquí lo tenemos. Aquí ustedes van a encontrar Talk, tabla de contenido interactiva, Siri Prime. este Search y Prime no lo utilicemos, para eso está el visor online. Hagan de cuenta que no existe. Entonces, simplemente también me puedo hacerle doble clic a nuestra tabla de contenido interactiva. va a entrar, por ejemplo, al prólogo y él nos lleva directamente allí. Recuerda que es importante también contar con un muy buen acceso a internet. Entonces, ¿cómo funciona? Yo simplemente le digo escuchar, pausar o detener. Vamos a decirle escuchar y él funciona como una especie de karaoke. Carga y hace el proceso de la lectura. No le digo el idioma español, nuestra nación en internet, Ramón Treset, arroba Treset, periodista español, con Eduardo comenzamos nuestra andadura juntos en nuestro país, el idioma español. Eduardo es que... Lo pauso y lo puedo ver a continuar. La Universidad Católica de Chile y de India. Como se dan cuenta, él funciona con un lenguaje máquina, voz masculina, tipo karaoke. Ustedes van a decir, no, pues que yo quiero cambiarle, quiero una voz de mujer, quiero una voz más agradable, no me gusta esta. No, no lo permite la plataforma. ¿Por qué? Porque esto es un visor de audio, no un audiolibro. Y el audiolibro, ustedes bien saben que sí permite una interacción más dinámica y funcional con el título. Pero obviamente este visor posibilita y facilita los trabajos de inclusión que obviamente la ley lo exige. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Entonces, ustedes van a encontrar aquí la opción de más herramientas. Van a encontrar cuatro botoncitos adicionales. El disque que es guardar, es guardar el documento, es decir, el pantallazo. No me permite guardar el proceso de la lectura. No. En este caso, si yo dejé en la página 8, mañana tengo que saber que voy a continuar en la página 9. Solo el pantallazo, no lo olviden. ¿Qué más son estas rayitas? Vamos a mirarlas. Yo trabajaba en marca.com con las personas que me abrieron la puerta. Como se dan cuenta, me permite seguir el proceso de la lectura, lo puedo agrandar o lo puedo poner más pequeño o lo puedo eliminar. El entrelineado o la reglita básica y así no me distraigo con el otro contenido o la pongo más pequeña. Listo. Ya depende de ustedes. Lo puedo pausar o detener. Y aquí, en ajustes, me permite interactuar con lo que estoy haciendo con el menú. Entonces, por ejemplo, la velocidad de la lectura. Muy baja, baja, media, rápida, muy rápida. La voy a cambiar a muy rápida para que podamos ver el cambio. Pasar página automáticamente. No, sí, ya voy a decir que sí. Y aquí, color de la frase, verde claro, la voy a cambiar, por ejemplo, a amarillo claro. Color de la palabra, azul claro, voy a ponerla en rojo oscuro. Ajustes de modo de texto, negro sobre blanco, lo voy a poner, por ejemplo, en, no sé, pongámoslo, azul sobre amarillo claro. Tamaño de la fuente, normal, tenemos menos uno, normal, más dos, más dos, más tres, más cuatro. Y tipo de la fuente, Arial, Times, Silvética, Courier, Comisán y Open. Le decimos guardar y ya podemos iniciar nuevamente el proceso de la lectura. Esto es importante porque facilita que los muchachos puedan que interactuar dinámicamente con el libro, básicamente. Periodista español, con Eduardo comenzamos nuestra andadura juntos en nuestro país, el idioma español. Eduardo escribía en sus blogs de la Universidad Católica de Chile y el día. Yo trabajaba en marca.com con las personas que me abrieron. Ahí está el cambio y si esto es en modo diseño y si cambio a modo texto, obviamente se evidencia mucho más claro los cambios solicitados. Escuchar. Aquí cambió la letra, cambió el fondo, cambió el tamaño. Nuestra nación en internet, Ramón Treced, arroba Treced, periodista español. Con Eduardo comenzamos nuestra andadura juntos en nuestro país. Ustedes pueden ir manejando, pueden ir en un avión, pueden ir en el Transmilenio, pueden estar haciendo otras actividades y perfectamente ubican su visor de audio y él automáticamente pues empieza el proceso de la lectura. No hay ningún problema con él. Ahora vamos a pasar a algo muy importante que son las descargas. ¿Cómo funcionan las descargas? Ustedes, por loguearse, tienen derecho a cinco títulos descargables. Ya puedan ser cinco e-books, cinco e-journal o tres e-journal y dos e-books o un e-book y cuatro e-journal. No importa, ustedes juegan con eso. Tienen derecho a cinco, máximo 21 días, los cuales también pueden renovar por otros 21 días y así sucesivamente. Es decir, que este libro Tsunami Digital, ustedes lo pueden tener descargado todo el año. La condición es que tiene que ser por 21 días, 21 días, 21 días, 21 días. Ustedes lo pueden ver tanto online, en cualquiera de los visores o en este caso la descarga que lo tienen que hacer cada 21 días. Para efectuar la descarga necesitan un programita que se llama Adobe Digital Edition. Este programita es gratuito y lo pueden descargar en la tienda Android o en la tienda Apple. Pero también aquí en la plataforma lo tenemos. En la parte inferior derecha está el link de ayuda. Todo lo que les he dicho está acá. No me entendieron, hablé muy rápido, están cansados, tienen hambre, están indispuestos. Cualquier excusa, cualquier situación que se les presente, lo que les estoy afirmando aquí lo encuentran. a través de la guía de uso, cómo hacer un documento, un video de la uso y manejo de la base de datos, cómo crear una cuenta, la descripción general del recurso y aquí está cómo descargar textos completos. Le hacen doble clic a la descarga y en el quinto link 1, 2, 3, 4, 5 van a encontrar instalar y autenticar Adobe Digital Edition. Y allí, al hacerle clic, los va a llevar automáticamente a la tienda Adobe para que descarguen el programa. Pues ya les dije, pueden entrar a las apps de Android y de Apple. Es muy sencillo. Entonces, le voy a decir que descarguen. Miren, esto es como el Facebook. Si ustedes quieren descargar, bueno, ya me dice que no puedo descargar más títulos porque ya están todos disponibles acá. Recuerden que esto es una cuenta de capacitación, una cuenta genérica. Entonces, es la que utilizamos todos los días las personas que hacemos sus trabajos de capacitación. Entonces, es muy fácil pues la descarga. Ahí lo tienen en su Adobe y el Adobe sí les va a permitir ¿qué? Les va a permitir fácilmente crear anotaciones, subrayar, remarcar y después de 21 días se les va a ahorrar. ¿Cierto? La primera descarga sí necesita internet, pero posteriormente las otras ya no lo van a hacer. Recuerden, vamos a entrar, por ejemplo, a Cine. Miren cómo se nos presentan los esquemas. Vamos a crear bibliotecas personalizadas. Entonces, me voy para la silueta. La silueta siempre es muy importante para nosotros porque es donde administramos la cuenta y se van a crear las listas. Entonces, voy a decir nueva lista y voy a crear, por ejemplo, una lista que se llama Banrep Cine, Cineforum. Un ejemplo. Aquí puedo copiar lo que quiera. Recomendación de libros para la semana de cine. Cualquier cosa. Puedo crear preguntas, lo que usted quiera. Le digo que se haga pública y guardar cambios. Como se dan cuenta, yo no he creado ninguna lista, o sea, no he ingresado ningún título a la lista. Ahora sí me puedo ir para cualquier componente de la base de datos, ya sea Editorial, Colección, Revista, Sweetbook. Le hago doble clic a lo que yo quiera y ya va a salir ¿qué? La opción de Añadir a la lista. Yo añado simplemente remarcándola. ¿Me caben cuántos títulos en una lista? Indeterminados. No tengo problema. Puedo ingresar 20, 30, 50, 100, 150, 200 libros a la lista. Y la segunda pregunta es ¿cuántas listas puedo crear? También indeterminadas. Puedo hacer 20, 30, 50, 70, 80 listas. No importa, no hay ningún problema. Selecciono la lista, le hago doble clic y aquí aparece. Te sale. Te tengo 12 títulos en la lista Bandrep Cineforo y aquí salen todos. Como es mi lista, yo soy el que la puedo administrar. No, me equivoqué, no quiero este libro, pues lo desmarco y este lo desmarco y este lo desmarco. Y quiero compartir mi lista. Entonces, copio esta dirección y la envío por correo electrónico, la puedo compartir por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, como ustedes quieran y ya cuando el destinatario de la lista le haga doble clic, le va a aparecer así. Lo que yo copié en el título, lo que le quiero recomendar en el texto de la lista y todos los libros que les estoy agregando a la lista, si la quiero compartir, ¿cierto? Si me interesa este libro, 800 balas, pues simplemente hago doble clic y aquí aparece la descripción, tabla de contenidos, metadata, visor online, visor de audio y la opción de la descarga. Y la puedo también editar. Entonces, me voy a mis listas, esta es la que acabamos de crear o crecimiento personal, la puedo borrar, si borremosla, no importa, cineforo, editémosla, entonces le puedo cambiar el nombre, cine, no sé, cine de, de, no sé, de foro, cualquier cosa. Hago aquí lo que quiera, puedo cambiar, borrar, redactar otros textos, le digo que ya no la quiero pública, guardar cambios y aquí ya no aparece nada. La puedo imprimir, me imprime la metadata del libro, de todos los títulos que tengo disponibles ahí en el listado, y o la puedo exportar a FNO o a FNAT, lo que ustedes quieran. Listo. Recuerden, pueden crear las listas que ustedes deseen. Y voy a hacer una búsqueda general, también puedo hacer una búsqueda avanzada con los términos boleanos y cada vez que yo hago una búsqueda, él se me clasifica en siete componentes básicos. Me dice que la palabra comunicación se encontró 562,070 veces en qué? 25,470 títulos. Entonces aquí sale editor, por materia, por formato, por año, por idioma, por país y por autor. También sale de mayor a menor, es decir, en las 207 editoriales que tenemos, en Dickinson sale 25 veces, en la Universidad Oberta de Cataluña 105, Ministerio de Educación y Cultura 23 y así sucesivamente. Entonces me interesa por ejemplo ver todos los editores, pues simplemente le hago doble clic y aquí salen todos, materia, año, quiero saber qué tengo, por ejemplo, en el 2018, pues selecciono solamente lo del 2018 y si quiero, puedo añadir también esos títulos a través del clic, del recuadro, a la lista y hago doble clic o simplemente puedo visualizar el libro directamente. Yo reinaré el divino niño en la comunicación publicitaria y aquí está. Y el buscador avanzado que les indicaba para que terminemos. Utiliza la combinación de terminología, comunicación y educación, puedo ver por texto completo, autor, título, ISBN, lo que yo quiera, digamosle texto por título y también puedo buscar por año de publicación, tenemos disponible desde 1900 hasta 2000 o cualquiera que es la recomendación si no es tan clara la búsqueda y por materia, podemos buscar por cualquier materia o simplemente nos da la opción de buscar por cinco materias. Y el editor, aquí también están las 207 editoriales, le digo buscar, como es una búsqueda un poquito más amplia, aquí también salen y a todos, por editor, por materia, por formato, por año, por autor, por país y por idioma y así posteriormente la vamos clasificando. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo el gusto para ser atendida. Sí, Sergio, tenemos dos preguntas. Sí, claro. Si quieres, te voy transmitiendo esas, pero por supuesto también está abierto el micrófono para cuando las atiendas. La primera es, ¿qué es exportar el libro? nos pregunta Álvaro y también nos preguntan ¿cómo puedo consultar estos libros desde mi celular o tablet? Sí, claro. Sí lo pueden hacer desde su celular o tablet, no hay ningún problema. Es lo mismo, ingresan, no sé, la verdad, yo no sé cuál es la ruta de acceso de ustedes al BANREP, ¿cierto? cuando vayan a ingresarla. O sea, conozco cómo, o sea, entran a BANREP y hacen toda la ruta hasta que lleguen a digital y ahí se loguean y hacen lo que estamos haciendo aquí en su tableta o computador o celular, no hay ningún problema. Es más, en el celular es mucho más práctico, aunque no sea un app, es mucho más funcional y dinámica la funcionalidad. Bueno, ¿y qué significa exportar? Es los que tengan la opción de estos requerimientos, o sea, para los campos de investigación, exportar a RedCore, exportar a Ebnot, estos ya son, digamos, herramientas gratuitas o licenciadas que tenga la biblioteca o que cada usuario pueda hacer. Insisto, es más como para el investigador, mucho más para que pueda generar el proceso de la citación, ya que nosotros no podemos citar directamente, pero ustedes pueden exportar cuando tengan una licencia. Pero habitualmente, para un usuario común no es necesario, porque como nosotros lo tenemos ahí a través de la creación de las listas, por ejemplo, ustedes no tenemos ningún problema con eso. Sí, o sea, no se usa comúnmente. Vale. perfecto, perfecto, Sergio, pues no sé si Álvaro quiera confirmarnos si está bien la respuesta y también si alguien más tiene alguna inquietud, puede abrir su micrófono, en caso contrario, pues por supuesto, agradecemos a todos su activa participación en este espacio, a Sergio por contarnos toda esta información tan importante acerca de esta herramienta que seguramente vamos a disfrutar un montón por su amplitud y por su profundidad. Claro que sí, bueno, parece que no hay preguntas. Así es, aquí Álvaro nos confirma que está muy bien, que quedó muy bien con la respuesta recibida. Ok, perfecto, listo, entonces les agradezco mucho a todos ustedes, recuerda lo que te dije al comienzo y se lo he dicho mucho a Mario Borges, cuando necesiten a cualquier hora, 6 de la mañana, 10 de la noche, 2 de la mañana, no hay problema, solo agendamos y ahí estamos. Claro que sí, lo tendremos entonces muy presente, Sergio, muchas gracias a quienes nos acompañaron y bueno, una feliz tarde para todos.